Como el sol y la luna hicieron las fases El cuento de Taimiri Era su nariz una gran luminosidad en la península Taimiri Porque el sol y la luna brillaban en el cielo al mismo tiempo El sol iba en un trineo dorado y la luna se movía en una barca de plata Por la noche al sol y la luna se acostaron Cuidaron mucho el barco y el trineo Cada vez que volvían a casa saltaban sus propiedades Kun, el habitante del mundo subterráneo, vio el barco y el trineo Y decidió poseerlos Como no consiguió colarlos, intentó engañar a los dos amigos Oye Luna, siempre quise preguntarte ¿Eres el jefe del cielo? No sé, tal vez Sí Soy el jefe Yo también lo creo Nadie puede ser más importante que tú Oye Sol, siempre quise preguntarte ¿Eres el jefe del cielo? No sé, tal vez Sí, soy el jefe Yo también lo creo Nadie puede ser más importante que tú Pero la luna dice que ella es la jefa Nada de eso, olvídalo, soy el jefe Eh Luna, Sol dice que él es el más importante Lo dudo Eh, eh Luna, ¿qué te hizo sentir el jefe? Todos saben que soy el más importante ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Me pregunto No lo sé, a ciencia cierta Hago brillar la tierra con la hermosa luz de plata Y tú, eres redondo y gorda Y tú, cosa retorcida y curvada Y tú no brillas en lo absoluto Solo reflejas mi luz Eres un panqueque gordo Tú solo molestas Eres un póker curvo Eres un incendiario Eres un pelele Alto, alto, alto Sé cómo resolver el problema El primero en llegar a la tienda Es el ganador No me empujes Preparados, listos, ya Seré el primero No, seré yo Vamos, vamos, vamos Venga, vamos, vamos Venga, venga, vamos Vamos, venga, venga, venga Por fin lo he conseguido El sol y la luna dieron paso a la desesperación Ya no podían brillar en el cielo Y cayeron las tinieblas sobre la tierra Y vinieron días fríos Todos los habitantes de la tierra carecían de luz Y decidieron enviar al cazador más valiente para buscar el sol y la luna Hay que enviar a nuestro mejor cazador Basta ya, es una pérdida de tiempo Mejor vayamos a buscar el sol y la luna Serás mi amigo Ríndase, vamos Es más fácil limpiar el río de piedras durante el día Hombre fuerte pensó y decidió ayudar al astuto cazador Para buscar el sol y la luna ¿Por qué estás soplando tan fuerte? ¿Qué otra cosa puedo hacer? No tenemos ni sol ni la luna Ahora vamos a buscar el sol y la luna Solo los estoy buscando Serás nuestro amigo Bueno, pensó que el soplador de viento ¿Por qué no ayudó al astuto cazador? Para buscar el sol y la luna Vamos Vamos, vamos Eh, supla más fuerte ¡Suscríbete al sol y la luna Es tu culpa que se haya perdido el trineo No, eres tú ¿Quién lo va pasando todo por alto? Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Habrá un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡No se lo sores! ¡Pues hazlo! ¡Ey! ¡Con cómo se teye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué has venido aquí? He venido a llevarme el barco y el trineo de mis amigos No te los voy a devolver ahora, son míos Hagamos un intercambio entonces Para ello te he traído una belleza con la que casarte Ella está abajo esperándote Tráela aquí Ahora bajaré y la traeré conmigo Un verdadero monstruo Sopla más fuerte para hacer una tormenta de nieve ¡Eh! Ha empezado una fuerte tormenta de nieve La chica teme subir Baja, mira, mira que guapa es ¿Dónde? ¿Dónde está la chica? No puedo verla Mira de cerca, mira de cerca, mira de cerca ¿Dónde está la chica? No la veo Aquí está, dale ¡Ah! 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 ¡Oh! Es fácil de resolver el problema. Dividamos el año en dos. Tu sol serás el jefe del cielo medio año. Brillarás todos los días, todas las noches. Y tu luna serás la jefa de la segunda mitad. Tú también brillarás tanto como quieras. Desde entonces, todo ha cambiado en Taimur. Durante el verano polar, el sol brilla día y noche. Y durante el invierno polar, la luna brilla día y noche. Y a veces, aparecen auroras boreales en el cielo. La gente del norte está acostumbrada a esta vida. Pastorean ciervos, van a pescar, a cazar. Viven una vida feliz. ¡Viva! ¡Viva! CC por Antarctica Films Argentina